Muy buenas a todos, aquí Jason Bueno, voy a darle por aquí, vamos a darle jugar, pero aquí estoy viendo otra cosa nueva que no habíamos visto en el primer video que le subí Que bueno, dice muerte diaria, maratón matanza, ¿qué es esto? Maratón de matanza Maratón asesina, ¿cuántas muertes seguidas puedes provocar? C de sangre, rango 3, mejor racha, ¿esto qué será? No lo sé, ¿y esto muerte diaria? Completa un puzzle diario para recibir C de sangre adicional, la racha de 13 días otorga un arma rara Bueno, racha de muerte, igual a una cajita o de 13 días para completados, 13 días completados Bueno, no lo sé, pero el chiste es que quieren que juguemos este juego diariamente y pues vamos allá A mí me gustó, venga, estábamos en el Crystal Lake, estábamos por completar esta etapa, ¿no? Y después nos tocaría la... ¡Fua! Ya puedo entrar, podemos entrar a la prisión, pero primero vamos a acabar con lo de Crystal Lake, ¿no? Con los de Crystal Lake, venga, jugamos aquí Estábamos casi casi a punto Y podemos elegir a un Jason distinto, no, el Jason clásico, sí, sí, Jason clásico me gusta Se ve bastante cómico y adorable Incinerador, 10 de 13 Si me paso los 13, ¿qué me darán? Ah, me estaban diciendo que una cajita, ¿no? Asusta a los campistas para que vayan hacia el fuego Jason, castígalos por lo que hicieron Por supuesto, Momom Venga, vamos allá Jason ¡Ahí está! Así de fácil, así de sencillo Bueno, entonces los tengo que asustar a todos o solamente a ese ¿Yo me puedo quemar? A ver, quiero ver si me quemo también ¡Mira nada más mi incendio! Te quemaste Logreo desbloqueado, humo negro ¡Fua! ¡Qué tenebroso! Pulsa para reiniciar el nivel o para retroceder un turno Retrocedemos un turno nada más, ¿no? Bueno, ese Jason como mola Con razón nunca lo mataban Porque si lo llegan a matar Con sus poderes mágicos de su mamá Reinicia el asunto, ¿no? El tiempo Bueno Ahora regresamos por aquí Regresamos por aquí Por aquí Por aquí Y lo asustamos ¡Ahí está! ¡Perfecto! El punto es que no sé Si tengo que asustar a todos hacia el fuego O puedo matar a estos dos Así de una manera Bueno Eso me gustó, ¿eh? Muy épico Y ahorita pues simplemente vamos para acá Bueno Le meten otro tipo de mecánica al juego Esto es lo que me gusta Porque no siempre va a ser lo mismo O sea Aquí ya metieron aquí el fuego Que es un ítem adicional Por decirlo así También vimos en el video anterior Que había un laguito Donde caía si se moría Jason Así que eso está genial A ver En el pecho Madre mía Ah, cierto Por cierto Ese es el cuchillo que me dieron la vez pasada Y creo que no habíamos probado Así que bueno Eso es lo que hace Creo que tampoco tiene mucho más que decir Jason Aunque yo espero que le den una ametralladora O algo así Cuidado Jason Si te atascas Usa el botón rebobinar Para comenzar de nuevo Si mamá O sea que este se me va a complicar, ¿no? Me lo están diciendo Me lo están contando Por ejemplo Aquí ya no sé qué hacer Bueno, pero ¿cómo no vas a saber qué hacer? Uy, uy, uy Aquí me espantan ¿O a esta tipa la tenía que empujar al fuego? Posiblemente me hubieran dado inclusive más puntos Si le hubiera empujado al fuego Bueno Lo sabremos luego A ver Se viene Este tipo está genial Está súper bien hecho Ya lo vieron con su barbita y todo O sea, barba ahí Esa barba que apenas le está creciendo Y bueno Tenemos sed de sangre Rango 3 A ver Y ya pasamos esta zona, ¿no? La orilla 12 de 13 Ah, pues todavía me quedan dos niveles Y aquí está el lago, ¿verdad? No olvides cambiar de arma, cariño Usa el icono que aparece al pie de la pantalla ¿Para qué? Pues no sé Pero el chiste es que hay armas de bronce Armas de plata Y armas de oro Así que yo quiero una de oro Así que yo quiero una de oro, gente Arrastra para intercambiar O sea, que puedo llevar hasta tres armas A ver, vamos a ver qué armas tenemos Tenemos este cuchillo Se lo ponemos ahí Y teníamos otras armas, ¿no? Aquí está Los puños No los puedo poner Comprar armas Podemos comprar cosas también Y puedo poner estas cosas aquí Y... Ya, ¿no? Ah, no, 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 no Esto no lo tienes que hacer, Makoto Cierto, cierto Si pongo aquí En estos tres slots Tres armas Las puedo intercambiar Y me dan otra En este caso No sé si sea buena elección Aunque parece ser Que me van a tocar Armas repetidas en su momento Pero ahorita no tengo ninguna repetida Así que vamos a utilizar mejor El hacha Que creo que no vimos muy bien Lo que puede hacer Y pues vamos a intentar aquí Asustar a todos, ¿verdad? No puedo ir hacia la derecha No puedo ir hacia abajo Así que tenemos que ir A fuerzas hacia acá Ahí está Se ahogó Logro desbloqueado Clase de buceo Madre mía Por Jason Adiós, compañero Y pues ya Ya estuvo GG Wellplay Ese es Kenny Ese me recuerda a Kenny Bueno Aquí todos te recuerdan algo, Makoto Es cierto Es el profesor de química Que me caía mal Es cierto Le podemos hallar parecido a la gente aquí Y desquitarnos un poquito Con la sociedad A ver Este es el Justin Bieber, ¿no? Última víctima, Jason La venganza es tuya ¡Sí! Y ahora que es la última víctima Y me lo van a poner más complicado, ¿no? Parece ser que sí Pero tampoco mucho O sí A ver Adiós Al agua, Jason Te ahogaste Pero Es que aquí tampoco hay Como que mucha pérdida Si pierdes O si te ahogas O si pierdes cualquier nivel ¿Qué pasa? No pasa nada Te deberían de bajar la sed de sangre O algo así, ¿no? Bueno Yo solamente estoy dando ideas A ver Por aquí esto Por aquí esto Por aquí no podemos hacer nada más Por aquí sí Por aquí también Por aquí esto 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 Y adiós, compañero ¿Le va a salir Jason? ¿O qué? Una piraña ¡Tiburón! No, no lo sé A ver No hay nadie Se acerca de nuevo a la orilla Si no hay nadie Bueno Tengo un arpón Madre mía Estuvo épica Qué escena tan épica Tan chula Me encantó Y ahí quedó Pero bueno Es buena estrategia ¿Eh? Huir de Jason Y meterse al agua ¿Esto qué pasa aquí? Me saltó un anuncio De la nada Ahora ni siquiera me dieron La opción de que Dijera que no Madre mía Y bueno gente Como pudieron ver Me saltó un anuncio En la cara Así de la nada No pude hacer nada Para evitarlo Espero que no les moleste Pero pues Ya completamos aquí Crystal Lake El punto es Ya lo completé ¿Puedo volvérmelo a pasar Simplemente como para Farmear los días Farmear la sed de sangre Y todo eso? Creo que se puede ¿Eh? O sea llevamos Contra de cadáveres 24 39 para ir al siguiente nivel Y por aquí A ver Venga Vamos a ver Si se puede hacer Eso que les digo Para farmear A ver Entramos de vuelta Por aquí Pim pam Adelantamos esto Y yo creo que si ¿Eh? A ver Aunque creo que sería Un poquito aburrido Pues simplemente Hacer esta Ahí está Venga Pero por probar Que no quede Podríamos descubrir Aquí el mega bug El mega glitch Ahí está Pues sí Funciona tal cual Se los estoy diciendo Pueden venir aquí A farmear Lo que ustedes quieran Así que bueno Tampoco creo que Que sea muy agradable Volverlo a ver ¿Verdad? Ya lo vimos en el primer episodio Vamos al siguiente A ver Claro mami Salir Venga Jugamos Y vamos al siguiente nivel Que sería La máxima seguridad Digo La prisión de máxima seguridad La muerte se viste De naranja Venga Vamos allá Y pues aquí vamos a utilizar Obviamente al Jason Presidiario ¿No? Que bueno ¿Cómo capturaron a Jason? No pueden capturar a Jason Jason Burgess Fue encontrado culpable Y lo van a mandar A la silla eléctrica ¿No? Algo así creo que decía Ahí en el periódico Pero no lo alcanzé a leer A ver Tal vez el sonido Está un poco fuerte A ver Bueno Y se les va la luz Y se les escapa a Jason Bueno Eso ya es como que mala suerte ¿No? Y ahora sí No va a quedar ninguno vivo En esa prisión ¿Y esto qué es? Es hora de escapar de la cárcel Jason No dejes que el guardia Te detenga Claro mamá Que el guardia me detenga ¿Qué significa eso? A ver gente Si me paro aquí Enfrente del guardia Yo creo que esto No lo mata ¿Verdad? A ver Vamos a verlo Me arrestaron Bueno Qué fácil Si así fuera de atrapar a Jason Qué fácil Venga Vamos hacia acá Vamos hacia acá Y a tu casa Logro desbloqueado Me dieron 25 Brutalidad policial A tu casa compañero Y listo Adiós Bueno Lo partimos en tres pedacitos Suculentos Aumenta tu ira Y obtén sed de sangre Otra vez Pero si yo estoy casi al máximo Venga mami Ok Y ahí está Tenemos la sed de sangre Número 4 Rango 4 Y pues ya tenemos Una nueva cajita ¿Verdad? Dime que sí Dime que me va a tocar Una de oro Sería genial Que me tocase una de oro ¿No? Patineta Nivel bronce ¿Una patineta? A ver ¿Puedo usar una patineta? ¿Puedo ir en patineta o qué? No Yo creo que la voy a utilizar Para matar Pues sí Llevo una patineta Nunca deberían haberte Condenado Jason Actuaste en defensa propia Cloro momo Y ahora aquí ¿Qué tenemos que hacer? Si me paro en esos dos puntos Me carga el payaso ¿No? No puedo ir hacia el frente No puedo ir hacia atrás Entonces aquí ¿Qué quieren que haga? Ah amigo mío Puedo pasar de largo Esto no hay ningún problema Pues ya está Tampoco puedo Ponerme aquí Y de frente ¿Verdad? No Pero por detrás Ahí está Perfecto Así es como se hacen las cosas Por aquí A la vieja usanza Y después ¿Qué más podemos hacer? Aquí Aquí Y aquí Bueno Entonces este policía Que está aquí Enfrente de mí No lo puedo matar De ninguna manera ¿Verdad? Porque está bloqueado De todas partes Y solamente tiene Enfrente para ir hacia él Y si voy hacia él De frente Pues me Me captura Bueno Makoto No serás el más listo De la zona ¿Verdad? Pues más o menos No creo que A nadie se le complique Esto hasta el momento Este juego ¿Vieron qué patinetazo Le dimos? Me encantó Épico ¿Y ahora qué va a pasar? Batalla en las literas ¿Y por qué todos Tienen cara como de idos? Como de De tontitos Me parece que este tipo Estaba tratando de huir de tica Cuidado con los agujeros ¿Cuáles agujeros mamá? A ver Ah ya vi los agujeros ¿Pero por qué todos Tienen cara de tontos? Mire Tiene cara como de pervertido ¿Ya lo vieron? Levanta la ceja y todo A ver si lo vuelve a hacer El este negrito Que están viendo aquí enfrente Tiene cara ¿Ya vieron? De pervertido De perversote Bueno Aquí el punto es que Yo comienzo en esta zona ¿No? Si voy hacia acá arriba Y si voy hacia acá Después ya no puedo hacer nada Porque si me voy hacia la derecha O hacia la izquierda Me muero Así que no se puede hacer esto Gente A ver A ver Les digo Esto simplemente es Ensayo y error Lo haces muchas veces Hasta que ya te salgan las cosas Así que bueno Tampoco es muy complicado A ver Lo voy a volver a reiniciar A ver si hay otra estrategia Que no haya visto yo antes En este caso Para arriba No es una buena estrategia Para acá Parece ser que sí Ahí está Esa es la estrategia Adiós compañero A tu casa Esta hasta trae barbitas Y bueno Lo volvemos a matar De la misma manera Yo creo que para eso Sirve estarle cambiando El arma Simplemente para Que no te aburras Aquí del juego Y digas Bueno ahora lo quiero Matar a cuchillazos Lo quiero matar Con el hacha Lo quiero matar Con la patineta Cuidado Jason Queda poco tiempo Para que llegue El equipo SWAT Grosios momom A ver Gira a la izquierda ¿Por qué? Gira a la izquierda ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? Me está diciendo Gira a la izquierda Amigo mío Aquí son por turnos Esto me lo hubieran dicho antes Pero ya lo captamos Es por turnos Y aquí Lo más rápido Creo que no siempre Es lo más eficiente A ver Lo más rápido Sería ir para acá Ahí está Gasté un turno Y después de aquí Hacia el frente Hacia acá Hacia acá Hacia acá Y adiós compañero Bueno Por turnos Esto si se me complicaría muchísimo Porque yo no soy De hacer las cosas Bien o perfectamente Y esto si me molesta Hasta me pondría nervioso Esperemos que no haya Muchos niveles Así de por turnos Pero igual Uno que otro De vez en cuando Así como Entre el nivel 6 y 7 No estaría mal A ver Por ejemplo Este no es por turnos Y parece ser Un poquito más complicado ¿No? A ver Sería así Así Y ya la reguebra Tiene pinta que sí Amigo mío Pero tengo que cargarme A este policía O lo puedo dejar de lado Creo que no hay forma De matar a este policía No Porque está bloqueado De la espalda Y es la única manera En la que podríamos Entrar hacia él ¿No? A ver Lo voy a intentar A ver si hay alguna forma Creo que no ¿Eh? Bueno Ya maté a este Sin querer Así que Ni tan mal Aquí tal vez la regué Tal vez sea el primer nivel Que me digan Makoto la regaste Aquí tienes que matar Al policía también Pero bueno Tampoco es la gran cosa Aquí seguimos avanzando Y eso es lo que importa Y nos van a dar Sed de sangre Con un videíto Para tener otra cajita Y yo creo que ya vamos A ir dejando por aquí Este video Tampoco quiero spoilearlos Porque creo Creo, creo, creo Que yo estoy jugando Este juego así Y este Y son los mismos niveles Para toda la gente O sea Si yo me lo paso el juego Todo lo que pueda Lo más que pueda Ustedes tienen básicamente La guía Aquí viendo mis videos Sí, sí, sí O sea Ustedes podrían saber Cómo pasarse su juego Simplemente Simplemente viendo Los videos del Papu Makoto Aunque hasta ahorita Ha sido simplemente suerte No me lo puedo creer Otra vez me acaba De echar el juego Me acaba de echar el juego En el anuncio Como que hay ciertos anuncios Que no sé Que me saca del juego Esto parece Monster Legends Madre mía Willy Tal vez siempre pasa En todas las compañías Bueno, bueno Recordatorio No ver anuncios O sí A ver Seguimos donde estábamos Que ya casi terminábamos Y simplemente Quiero completar Esa parte Ver que me toca En la cajita Y por aquí Lo vamos dejando Pero como les estaba diciendo Creo que también Bueno, ustedes Díganme si quieren Que lo siga jugando Este juego Si quieren que lo siga Subiendo al canal Porque a mí me gusta mucho Pero este Yo siento que sí Les estoy haciendo spoiler Que ustedes ya van a saber Cómo pasarse los niveles Y todo eso Así que bueno Los guardias no son tan resistentes Si los atacas desde atrás Sí, Momo Y si voy hacia el frente Pues lo reventé No fue por detrás Pero bueno Si les gusta Que les den por detrás A ver Adiós, compañero ¡Wow! Estuvo épica Y sale aquí Este convicto ¿No? A ver Que yo no sé Cómo voy a llegar ahí Porque aquí No se puede hacer nada Aquí tampoco Creo que ya la regamos En alguna parte Sí, a ver A ver gente No podía ser tan fácil esto A ver gente Este sí se me está Complicando Un poquito Es que aquí Tienes que después Como que hallarle bien La manera Para quedar Hasta el final Enfrente del otro Que sale ahí En la X Es lo complicado Lo bueno es que te marcan Dónde va a salir Ahí en la X Y puedes darte una idea ¿No? Así que creo que No sé por cuál Tengo que empezar a matar Si tengo que matar Si tengo que matar a todos Si tengo que matar A los policías Eso es lo complicado De este juego Y creo que por fin Se nos está complicando algo ¿Eh? Así que bueno Pues vamos por aquí Por acá Por acá Lo reventamos A este Reventamos A este otro A este barbudo Que bueno Pobrecito Ha pillado ahorita Dos o tres veces Y pues no estuvo mal Pues creo que Madre mía Pero si lo hice así Al principio ¿No? Bueno Ahora si me lo pasé Porque nos cargamos Aquí al policía Y nos cargamos Ahora a este otro Ahí está Perfecto Y pues mírenlo Nada más Pobrecito Está como que esperando Su muerte Mírenlo nada más Si, si Como una gallinita Ahí esperando Que la maten Que la hagan caldito Así que bueno Ahí está Perfecto Adiós compañero A tu casa Y me bajaron La sed de sangre ¿Vieron? Es que otra vez No me lo puedo creer Con los anuncios Ustedes vieron Que hace ratito En el nivel Que nos pasamos Ya estaba a punto De conseguir La sed de sangre Al máximo Y pues ahorita Me lo volvieron a bajar Todo porque me sacó ¿Y a qué me ponen? Leyenda urbana Madre mía Soy una leyenda urbana Lo sé Y tenemos El palo de billar Nivel bron Bueno Lo vamos a utilizar Pero por aquí Vamos a ir dejando Este video Espero que les haya gustado Espero que les guste Mucho este juego Y pues ya saben Si les gusta el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco muchísimo Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!